Música Música Y como decirle que no quiero que ese amor se apase que no Y que de pronto se que un día y un día y un día Y decirlo como usted ya no Baila, 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 venga Música Música Dice ser como yo mismo si no estás al arruin Si no tuve esos pincelos si no estás junto a tú Y con esa sonrisa que de la vida y de ella Ya salió y ya no puedo soplar Que no quiero que me vaya, viste tu baile Música Y como diré Hay un sonido que me deja de dinero Y cuando se que un sonido se me muero Y el destino no nos puede dar por nada Música Y como decirle que no quiero que ese amor sea pasajero Y que de pronto se que un día y un día y un día cero Que el destino no nos puede dar por nada Voy a esperarte Y las palmas arriba, y las palmas arriba, y el que me esté bailando van a las palmas arriba, venga Porque llegó, sí, la favorita ¿Y cómo decirle que no quiero que sea el amor? ¿Y cómo decirle que no quiero que sea el amor? ¿Y cómo decirle que no quiero que sea el amor? Oye Luis, coñe, espérate Luis, la guitarrita del grupo adjunto Yo quiero mi cobata, me lo dijiste que me la vas a invitar, hombre ¡Aquí yo sí! Muchísimas gracias, qué bonito que bailan